El bosque no se toca ni oro ni coca. Y no estamos de acuerdo en las concesiones mineras en nuestras áreas protegidas. Estamos en contra de estas leyes que vulneran los derechos del medio ambiente. Jóvenes activistas desde la ciudad de El Alto se manifiestan en su indignación por la crisis climática a causa de incendios, explotación minera ilegal. Para preservar el agua y la madre tierra piden respeto a los derechos del medio ambiente. Queremos nosotros que nuestros padres, tanto como nosotros, tengamos una vejez digna, libre de humo, ecocidio y genocidio. Y nosotros nos preocupamos por el agua que casi ya no hay y cada día nuestro aire está peor. Piden abrogación de ocho normativas que favorecen la degradación de bosques y la deforestación que es provocada, especialmente por los incendios forestales. Siete de estas normativas fueron aprobadas durante el gobierno de Evo Morales, 2006 al 2019, con el objetivo de ampliar la frontera agrícola, sobre todo en el oriente del país. La ley 337, ley 141, ley 1171, 1098, 93, 2019, 740 y también los decretos 42, 32, 42, 38. Este 8 de diciembre se realizará un cabildo en la Plaza Mayor de San Francisco en la Ciudad de La Paz. En defensa de los derechos de la madre tierra, la casa de todos ante la pérdida de flora y fauna que también afecta el ecosistema natural. Somos jóvenes autoconvocados, estamos luchando por nuestros derechos. Somos jóvenes autoconvocados, estamos luchando por nuestros derechos.